Ya me senté con la manicurista de Cardi B, nos conversó varias cosas, pero la más fascinante es que ella misma la llamó a través de su teléfono, la pudimos ver a través de su teléfono que estaba descansando, también nos conversó que Thalí está atrás la pista de ella para que le haga las uñas, pero todavía eso no se ha dado. Pero ella no es la única famosa, ahora es Thalí a quien no se cansa de pedirle que le haga su manicure. Aunque nos confesó ya saber quién es, la famosa Thalí, obviamente porque ella es asiática, no tenía mucho conocimiento de esta farándula hispana, sí nos dijo que le cayó súper bien. Están intercambiando inclusive esas fotografías familiares, yo lo vi que Thalí le estaba mandando fotografías con su hijo, la verdad es que ella sí le va a hacer las uñas, no sabemos si se va a ir hasta su casa, pero sí le va a hacer sus uñas. Y si se fijan bien en el último video donde Thalí sale con sus vidrios y todo ese traje bien brilloso, ella sale sin su manicure.